Ser loco es bueno, yo soy la corriente, no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear Catra, 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 catra Catra, 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 catra Catra, 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 catra Yo soy la corriente, no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear Yo soy la corriente, no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear Por favor no le metan los dedos a la corriente Se lo dicen loco Catra, 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 catra A 110 me pongo a trabajar Los electrodomésticos los pongo a funcionar Catra, 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 catra Catra, 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 catra Si tú me tocas te hago carraquear Catra, 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 catra Catra, 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 catra Yo soy la corriente, no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear Catra, catra, ay, catra, catra Catra, 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 ay, catra, catra Tra, 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 tra Mamita no me toques, te hago carraquear A dos veinte me pongo a trabacar Todo el alumbrado empieza a funcionar Yo soy la corriente y no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear Catra, 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 catra Catra, 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 catra Catra, 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 catra Catra, 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 catra Yo soy la corriente y no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear Catra, catra, ay, catra, catra Catra, 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 catra Por favor no jueguen con la corriente Porque lo hace carraquear A tres treinta me toca trabacar Todos los motores y industria comercial Yo soy la corriente y no me vaya a tocar Si tú me tocas te hago carraquear El loco se lo advirtió